...179, como señalaba anteriormente. Con todos estos argumentos, Miguel Cuevas, este noble hijo del legendario Tamagüey, forma parte del selecto grupo de atletas cubanos considerado como el del deporte nacional. Cuando estamos a las puertas de su aniversario, la quinta, llega nuestra felicitación en nombre de todo un pueblo que los tiene y los mira, y que hoy lo amplifica en deportiva. Felicidades y buenas noches. Felicidades y buenas noches. Felicidades y buenas noches.